¡Duelo por equipos! ¡Pelotón! ¡Tenemos luz verde! ¡Muévanse! ¡Conmocionadora! ¡Conmocionadora! ¡Dando! ¡Demigo abatido! ¡Disparo! ¡Lo veo! ¡Vamos! ¡Es historia! ¡Lo encargo! ¡Vamos! Estamos encima. Listos para recibir órdenes. Coordenadas para relámpago recibidas. En camino. Negativo. Repito, efecto negativo. ¡Los veo! ¡Sin balas! ¡Puedo confirmar! Paquete de ayuda en camino. Helicóptero cultivo a la espera de órdenes. Helicóptero cultivo aliado en camino. Atacando a múltiples blancos en cierta. Blanco fijado. Es historia. ¡Conmocionadora! ¡Conmocionadora! ¡Recargo! ¡Estamos callando! ¡Estamos callando! ¡Estamos callando! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!